Hola a todos, espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este video donde pues haremos ya una reseña un poquito atrasada, sí, que se trata del Huawei P30. Yo sé que este equipo ha sido de bastante controversia a lo largo del 2019 por todo lo que pasó la empresa, por el destino de Google, con ellos, con el Mate 30 que se acaba de anunciar aquí en México oficialmente. Pero este equipo no corre ningún tipo de problemas ya que tenemos Android desde que lo sacas de la caja, con aplicaciones instaladas y pues creo que después de estos más de seis meses, yo sé que el título dice seis meses, pero ya van más de seis meses que estoy utilizando, ha sido de mis teléfonos favoritos. Sí, efectivamente no lo he utilizado todo el tiempo, todos los días porque está mi línea principal aquí instalada, así que cada vez que llega un nuevo teléfono para probarlo, saco mi chip de aquí, lo meto en el teléfono que voy a probar y al término de ese tiempo regresa a estar aquí. Y creo que ese es uno de los puntos más interesantes, el hecho de que mi chip siempre termine regresando a este teléfono tiene mucho que decir. Habiendo probado Notes, habiendo probado iPhone, habiendo probado Motorola y demás, el hecho de que mi chip siempre esté regresando a este teléfono creo que hace bastante diferencia. Así que si quieres saber cuál ha sido mi experiencia después de utilizar al Huawei P30 después de más de seis meses, quédate en este video y comenzamos. Bueno, pues vamos siendo totalmente claros y sinceros, este video no está patrocinado, Huawei no me regaló este teléfono, desde que salió yo lo compré en Amazon con la promoción de que comprabas el P30 y te regalaban un Y9 2019, así que estoy poniendo mi dinero donde pongo mi palabra. Vamos a empezar dando un pequeño recorrido por el equipo, ya que esta no es una review completa, simplemente es mi experiencia de uso directamente utilizando este teléfono por bastante tiempo. Para empezar tenemos la pantalla que sí puede ser un poco anticuada a los estándares del día de hoy porque tenemos un notch en gota y estaremos esperando este 2020 un equipo todo pantalla. Quién sabe si suceda, pero es un panel de 6.1 pulgadas con un panel OLED que tiene un radio de pantalla de 85.8% al total del equipo con una resolución Full HD Plus y este panel es capaz de reproducir contenido en HDR. Otra de las grandes ventajas del Huawei P30 es que, bueno, esto es dependiendo, porque a mí ya me llegó la actualización a Android 10 con EMUI 10 también. Algunos me están diciendo que no les ha llegado, que siguen en Android 9 y demás, pero esto suele variar dependiendo de dónde compraron su teléfono. Si compraron su teléfono directamente de la empresa posiblemente ya tengan Android 10, pero si no es el caso, posiblemente tenga que ver bastante el hecho de la capa de personalización que le pone su empresa telefónica encima de la capa de Huawei. Pero es de cuenta que Android suelta la actualización a Android 10, de ahí va a las empresas, de ahí va a las empresas que hacen los teléfonos, a las manufactureras y de las manufactureras va a las telefónicas y de ahí a los teléfonos. Pero si lo compraste directamente de la empresa, pues se salta las telefónicas, por eso tarda menos. Asimismo, contamos con el procesador más reciente hasta el año pasado de Huawei, que se trata del HiSilicon Kirin 980, que este procesador en el 2019 dio mucho de que hablar por el muy buen rendimiento, además de que ya está integrado en varios equipos de gamas medias premium, por así decirlo, llámese Honor 20 y Huawei Nova 5T, que es un procesador de gama alta en un equipo que no sobrepasa los 10 mil pesos mexicanos. Este cuando salió costó 16 mil pesos, aproximadamente 16 mil 500 pesos, pero pues sí tiene una mejor pantalla que el Nova 5T y que el Honor 20, tiene mejores cámaras y otros cuantos apartados de utilidades. En cuanto a la RAM, el P30 tiene 6 GB de memoria RAM, lo cual no es lo más potente del mercado, porque el Nova 5T ya tiene 8, me parece, y tenemos 128 GB de memoria interna. En cuanto a la batería, contamos con una de 3,650 miliamperios, que tal vez en papel puede parecer bastante pequeña, bastante pues recortada, pero les puedo decir que en el día de uso, más de 6 horas, sí me da el equipo rascando casi las 7 horas, lo cual es bastante sorprendente, porque ya hemos visto en el canal equipos de más de 3,000 miliamperios, 5,000 miliamperios, que no rascan ni las 7 horas. Así que, ahí está, tenganlo en consideración, un equipo de 3,650 miliamperios, con más de 6 horas de pantalla encendida, da mucho, mucho de que hablar de manera positiva. Obviamente contamos con USB tipo C en la parte inferior, jack de 3.5 milímetros para nuestros audífonos, yo sé que esta pequeña función ya está desapareciendo en casi todos los equipos actuales, pero el juego IP30 es uno de los pocos que lo sigue incluyendo, así que pues es un añadido que varios de ustedes van a agradecer. En cuanto al diseño, yo tengo este color, que es el color unicornio, que tiene como este gradiente de azul cielo a morado, está muy muy bonito, honestamente me gusta más que el negro y que otros colores que están en el mercado, ha sido una de mis mejores decisiones, y lo he logrado mantener en este estado gracias a una case, porque sí utilicé la case que estaba incluida en la caja cuando lo compré, pero decidí comprar una más duradera, un poquito más confiable, que es de la marca Subcase, que está aquí, es un plástico rígido, transparente, duro, y pues se maneja súper súper bien, lo protege, es un plástico, ya lo están viendo bastante firme, así que pues el equipo está en perfectas condiciones, sin ningún golpe, sin ningún rayón, además de que tengo también obviamente un cristal templado para proteger la pantalla. En cuanto a cámaras, tenemos nada más y nada menos que un sensor principal de 40 megapíxeles, con una apertura focal de 1.8 27 milímetros, tenemos un sensor telefoto de 8 megapíxeles, apertura 2.4, y tenemos un sensor de gran angular de 16 megapíxeles, apertura focal 2.2, todos estos lentes certificados por Leica, que es una de las empresas de fotografía más antiguas en el mercado, y de las cuales Huawei ha sido bastante, bastante amiga, y pues han tenido esta colaboración por ya bastantes años. Las fotografías, no hay duda que siguen siendo una de las mejores en el mercado, tenemos un modo nocturno que honestamente no tiene rival, es una súper súper buena cámara, la cámara frontal también 32 megapíxeles de pura calidad, creo que es uno de los equipos mejores equipados en cuanto a cámara fotográfica se refiere. Así es, si están buscando video, yo creo que Huawei no es la mejor opción, porque todavía como que le falta pulir ciertos aspectos que hacen que el video se vea medio raro, o como atrás de lo que otras empresas como Samsung o Apple te están ofreciendo, pero en fotografía, yo lo dije cuando tenía el Mate 10 conmigo, fotografía con Huawei es otra onda. Y otra de las grandes funciones es que tenemos un zoom digital de hasta 30x, a diferencia de su hermano mayor, el Huawei P30 Pro, que cuenta de un zoom digital hasta 50x, no llega tan tan lejos, pero pues creo que hace un muy buen trabajo. Ahora, en cuanto a puntos negativos, en la cámara, desgraciadamente, el Huawei P30 tiene un muy buen apartado nocturno, siempre y cuando tengas un tripié o tengas unas manos más o menos firmes, ya que pues si no cuentas con ellos, posiblemente tus fotos queden un poco movidas o simplemente no tengan la mejor resolución. Porque cuando tomas la fotografía, al momento de hacer clic en el obtulador, tendrás que esperar, dependiendo, entre 12 segundos a 3 segundos, dependiendo de la oscuridad que haya en el ambiente. Así que eso lo hace un punto tanto negativo. Así que en este aspecto, hay otras marcas que están haciendo su modo nocturno un poco más eficiente, sin hacerte esperar tanto tiempo, para evitar ese pequeño movimiento o variación en la fotografía. Ahora, regresemos un poquito al apartado de la pantalla, ya que aquí abajo, por no estar viendo en las imágenes, tenemos un lector de huellas en pantalla. Y debo decir que esta es la primera generación del lector de huellas en pantalla, ya que el primero que salió al mercado fue el Mate 20 Pro. Y este es el segundo equipo que tiene este tipo de tecnología. Y debo decir que no es el más rápido. Honestamente, por ejemplo, pueden estar viendo aquí, pongo el dedo y ahí está. Tarda un poquito, no es el más responsivo, pero pues bueno, ahí está. Lo tenemos, funciona, funciona la primera, no hay ningún problema, simplemente no es el más rápido. Funciona 360 grados, no importa en qué ángulo agarres el equipo, va a desbloquear el teléfono súper, súper bien y súper rápido. También tenemos reconocimiento facial, pero pues se basa prácticamente en la fotografía que tiene grabada de cara. Así que no es el más seguro del mercado en ese aspecto, no te lo puedo recomendar. Otro punto positivo son los altavoces, porque sí, efectivamente tenemos un altavoz en la parte inferior. No es sonido estéreo, desgraciadamente, pero el altavoz que tiene es bastante fuerte y bastante bien calibrado. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de audio para que veas a lo que me estoy refiriendo. Y tú tomes tu propia decisión. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Music is dancing To hold the powers of the sun To dream, believe in strength Now I'm the only one Only one To dream, believe in strength To dream, believe in strength After 6 months To use the Huawei P30 As a main device And only I can say that if you have the money Adelante, it's a very good If you want to learn a little And if you want to carry out the same Desempeño that this device, váyanse for the Huawei Nova 5T Tiene 8 de RAM Mismo processor, Kirin 980 Así que va a volar Sin duda alguna Pero en cuanto a cameras, pantalla Batería, desempeño de la misma Diseño Colores, todo eso El P30 sigue siendo un gran Gran equipo Para el 2020 Cómprenselo sin ninguna Preocupación Y obviamente No se tendrán que preocupar Absolutamente De nada En cuanto al rendimiento El equipo corre Todas las aplicaciones Que le quieras poner Call of Duty Free Fire PUBG Asphalt Todos los juegos que tú quieras Todas las aplicaciones Instagram Facebook Netflix Todo Lo corre sin ningún problema Así que en ese aspecto Es un tope de gama En toda regla Así que bueno Esa es mi reseña Después de más de 6 meses De uso del Huawei P30 Un súper súper equipo Que recomiendo A diestra y siniestra Si tienen el dinero Y pues bueno Eso es todo en este video Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente Beso